Nosotros justo ahora le estábamos charlando con el alcalde, un poco repasando los números del año 2014, que fue el último año que cerramos, donde evidentemente, digo, a ver, comparto lo que dice el alcalde, que hicimos un trabajo en conjunto, tratamos de ir lo más lejos que nos dieron las piernas, pero evidentemente sabíamos, porque lo dijimos desde un principio, que estábamos enfrentándonos a un proceso de descentralización sin dinero. Que estábamos enfrentándonos a un proceso de descentralización, donde en realidad lo que teníamos era que contar con los recursos propios. Bueno, a modo de ejemplo, digo, el año 2014 en Bichadero hubo una recaudación que rondó los 9 millones y medio de pesos en todo el año, y hubo un gasto de funcionamiento, que incluye, bueno, todo lo que son salarios, las tarifas fijas públicas dentro de la ciudad de Bichadero, que anduvieron en torno a los 12 millones 700. O sea que evidentemente da cuenta de que hay una situación deficitaria allí en materia de funcionamiento. Y además hubo una inversión que superó los 2 millones de pesos. Y hoy tenemos condiciones de decirle a los vecinos de Bichadero de que a lo largo de la administración del actual alcalde y del gobierno departamental en Bichadero, hubo una inversión que superó los 20 millones de pesos. O sea, que además de que tenemos una situación deficitaria para el gasto de funcionamiento, hemos logrado atrapar recursos departamentales o nacionales o otros recursos extraordinarios para poder hacer una inversión. ¿Suficiente? No, no fue suficiente. Que hay cosas por hacer, sin duda que nos quedan cosas por hacer, y eso de alguna manera es lo que nos mueve a los que somos servidores públicos, a los que estamos en la actividad política, porque si nos descansásemos y dijésemos que está todo barro y está todo hecho, seguramente nos tenemos que ir, porque estamos cansados. Entonces, pero hoy de alguna manera tenemos la tranquilidad de que hemos trabajado mucho, de que hemos administrado con mucha austeridad los recursos, que además de los recursos que teníamos como recaudación directa, pudimos verterle a la comunidad recursos extraordinarios, y que ahora, que vienen estos tiempos electorales, estos tiempos políticos, yo se lo decía al alcalde, bueno, el presidente electo que estará asumiendo ahora en pocos días, fue el presidente que de alguna manera promovió el tercer nivel de gobierno, y fue a quien nosotros le dijimos desde un principio, de que la descentralización solamente creando el gobierno, la gobernanza no era suficiente, la gobernanza pasa por tener los dineros. Entonces, esperamos nosotros que en este presupuesto nacional, que va a estar a consideración del Parlamento nuevo en los próximos días, se incorporen recursos legítimos para que sean asignados a los gobiernos municipales, a estos 89 gobiernos municipales, y hay de dónde sacar los dineros. Yo le decía al alcalde, hoy el departamento de Rivera, por concepto de IRAI, tiene un aporte al gobierno nacional que supera los 400 millones de pesos al año. Hoy, el departamento de Rivera, para atender toda la caminería rural, recibe del gobierno nacional 30 millones, menos del 10% de lo que se genera desde el IRAI exclusivamente. Entonces, la descentralización tiene que pasar porque esos recursos que están y que se generan en el territorio, vuelvan de otra forma, de otra manera, no para que hagamos lo que querramos, no, que nos digan esto es para esto, esto es para esto, porque las necesidades seguramente las conocemos todos. Gracias por ver el video.